Ante el nuevo escándalo que involucra la Corte Suprema de Justicia por las declaraciones de la Procuradora de la Nación Kenia Porcel sobre supuestas amenazas al magistrado De León, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción protestó en las inmediaciones del órgano judicial señalando la corrupción que existe dentro de la institución según Yamir Córdoba, subsecretario general. Llamamos al pueblo a que se manifieste porque ya es hora de ponerle un alto a esto, porque ya esto se vuelve intolerante. También llamamos al pueblo a cerrar filas y a barrer con todas estas estructuras gubernamentales que todas están podridas y están corruptas en este momento. Desde el inicio esto comenzó chueco y va a terminar chueco. Y por eso es que ahora están buscando forma de cómo le dan una salida a este caso de Martinelli porque todos ellos están embarrados en los casos de corrupción. Ninguno de ellos se salva.